Lo que buscamos es hacer una red social que pone en contacto a usuarios con perros y a esos usuarios con tiendas para comprar productos. El wireframe en un principio sería, hemos intentado que sea lo más sencillo posible, empieza en una página principal donde te ofrece lo que puede estar recomendado para ti. Cuando buscas te manda hacia otra pestañita que ya te ofrece según la localización donde está lo que has buscado. ¡Gracias!